La exposición entrevista de Perónico de Ocasa Entrevista a Paco Stanley Entrevista a maldita vecindad en 40 años de los panchitos Rodo Rodrigo, su escultura en el metro Valderas La cara oculta de los países nórdicos Popurri, video 359 Joel Campos Barrios Pero no pasa nada ahí Vamos a ver este Vamos a atravesar